¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a seguir con esta sesión con el tema de identificación de los stakeholders en el taller de gestión de stakeholders. Bien, ¿cuál es el tema que vamos a tratar? ¿Cómo identificar a los stakeholders? Hay muchas formas y propuestas de clasificar o identificar a los stakeholders. Por ejemplo, aquí tenemos una de ocho pasos. Por ejemplo, podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué interés tienen, en este caso, en los objetivos que nos hemos planteado dentro de la organización? ¿Cuál es el nombre, el cargo y cuáles son, en este caso, también vínculos que tienen estas partes interesadas? Por ejemplo, también, si estos todos tienen un rol de opositor, son neutros o más bien son amigables y que son los que nos apoyan a lograr estos objetivos. ¿Qué más? ¿Qué intereses pueden tener ellos en cada objetivo planteado? ¿Cómo pueden ellos afectar el logro de los objetivos? Por ejemplo, acá es importante identificar quiénes son los que nos van a ocasionar mayores riesgos. ¿Qué más? Por ejemplo, si es que son líderes de oposición o de opinión o líderes, en este caso, pues en la comunidad o en algún grupo de interés ya también identificado. Es muy importante para saber con quién vamos a negociar, tratar y, por lo tanto, con quiénes vamos a utilizar mejor las estrategias. Otro punto es, por ejemplo, cuáles son los antecedentes que tienen estos grupos con la organización, con los objetivos que ya nos hemos ido, en este caso, planteando. Y, por último, también, ¿cuánto es el poder de decisión que tienen estos grupos de interés? Tal vez esta última es una de las más importantes. Para identificar los grupos de interés, como había mencionado, hay varias formas. Acá tenemos uno bien típico y básico, donde colocamos por el lado izquierdo, ¿no?, en cada stakeholder, en el medio, ¿no?, si es clave o no, lo clasificamos así y, sobre todo, argumentamos por qué, ¿no? De esta manera podemos saber cuál es el que puede ser, ¿no?, más clave para el, en este caso, logro de un objetivo planteado por la organización. Otra clasificación que ya lo habíamos visto es los stakeholders internos y externos. Los internos, ¿no?, empleados, gerentes, propietarios, entre otros. Los externos, proveedores, sociedad, gobierno, acreedores, clientes, también, entre otros. Esta clasificación es más sencilla, pero también es muy importante. Acá tenemos, igual, clasificación muy semejante a la anterior, solo que con gráficas o propuestas, pues, un poquito distintas, por llamarlo así. Cada uno, ya en su diseño, puede plantear esta clasificación de interna-externa, de acuerdo, pues, a conveniencia y a creatividad. Otra identificación, clasificación muy importante es de acuerdo a los indicadores al cual puede estar alineado un grupo de interés. Por ejemplo, los accionistas están alineados al ROI, ¿no?, al precio por acción. La gerencia está alineada, por ejemplo, a utilidad anual, participación de mercado. Los trabajadores están alineados a lo que es rotación de personal, satisfacción laboral. Los clientes a lo que son la satisfacción, ¿no?, monto promedio de compra, proveedores, tiempo de entrega, ¿no?, porcentaje de devoluciones, la comunidad, actividades comunitarias o crecimiento en la población. También tenemos una clasificación, aparte de la interna-externa, por, en este caso, pues, sector, ¿no? De acuerdo al sector, vamos a ver qué, vamos a identificar los bancos, los sindicatos, la sociedad, el gobierno, entre otros. Esto ya es a conveniencia, ¿no? Este tipo de clasificaciones es muy importante identificar y ver cuál es la que está más alineada al modelo y, en este caso, pues, la propuesta de los objetivos de la organización. Acá también podemos ver otra manera de identificar y clasificar, en este caso, a los grupos de interés, en donde podamos hacer una síntesis del compromiso, como lo habíamos visto ya en la sesión pasada, ¿no? Compromisos de los accionistas, de los proveedores, en este caso, a la sociedad, a los trabajadores, así como con el Estado y a los clientes, ¿no? Entonces, la manera de autodevaluación, ¿por qué es importante identificar a los stakeholders? ¿O es indiferente tener una clasificación, una priorización, por ejemplo? Ya como ejemplo, vamos a poner stakeholders muy alineados a la universidad. Por ejemplo, tienen colaboradores, pero dentro de los colaboradores, la universidad puede subclasificar en un grupo denominado administrativos, otros docentes, otros docentes que también son, en este caso, administrativos. Como podemos ver, ambos son, o las tres clasificaciones serían grupos de interés internos y, en este caso, podríamos colocar también cuál es la relación con el objetivo o con qué objetivo estaría relacionado. Pero también podemos clasificarlo solamente como docentes. Los docentes, por ejemplo, tienen un subgrupo, ¿no? De docentes tipo completo, que solo se dedican, por ejemplo, a dictar clases o tienen una carga administrativa, ¿no? Profesores tipo, en este caso, parcial. Otra clasificación son los docentes investigadores y así sucesivamente. Como menciono, la clasificación es muy importante de acuerdo a la naturaleza de la empresa, a conveniencia de la empresa y al vínculo de una, en este caso, una meta o un objetivo. De manera de cierre, debemos conocer y entender a nuestros stakeholders. Solo así vamos a poder plantear estrategias vinculadas y de manera, en este caso, efectiva. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.